Gracias por ver el video. Increíble, increíble pero cierto. Fate to Siren sigue estando en el canal. Después de toda la caña que le estoy dando al juego y seguimos jugándolo. Ahí, con dos cojones y un palito. Ahí aguantando el tirón de un juego que hace ya tiempo que dije que veríamos a ver si iba a seguir esto por mucho tiempo en el canal. Pero bueno, sigue en el canal, Fate to Siren, seguimos jugándolo así que vamos a empezar un nuevo episodio. En este caso creo que es el 9. El 9. Y bueno, ¿qué deciros? Pues la verdad es que... Lo primero que estoy sorprendido es de que el juego siga resistiendo en el canal. No os voy a engañar. Y lo segundo, pues bueno... La verdad es que es un poco... Es un poco flipante, ¿no? Que sigamos ahí con este juego ahí dando de caña. Pero es lo que tiene, o sea... Lo importante era... Probarlo, lo probé, no me gustó. Luego le encontré bugs, pero aún así seguimos avanzando. Luego le encontré más bugs. Tuve algún que otro mosqueo con él. Y aún así seguí avanzando. Y ya es que después de ocho capítulos... Me lo he tomado en plan... Aunque hay muchos bugs y el juego no es... Lo que yo diría un juego propio, Made in... Lord Guzman. No es... De los típicos juegos que me gustan y que me gustan desarrollar a tope en el canal. La verdad es que ha tenido un recorrido que más o menos ha hecho que aguante hasta llegar aquí. Cuanto más lo voy a aguantar, pues no sé deciros. No sé, no sé, no sé. No sé. No oímos... Cada capítulo tomaron lo como que pudiese ser el último. Y así no lleváis sorpresas después. Sube todo porque tengo juegos ahí en lista de espera para entrar. Algunos de ellos tengo más ganas de probarlos que otros. De hecho... Hay algunos que tengo muchas ganas de hacer serie completa de ellos. Y entonces, hombre... Seguir dando los chocazos con un juego que no nos termina de convencer. Pues no creo que nos demos muchos. No os voy a engañar. Sobre todo si... Riz se está cogerando. Jin está cortando madera constantemente. Jin agota una arboleda. Ahí voy a ver que no quede la cosa. Y aquí no hay nadie. No hay nada. No hay nada. La sorry es muy importante. No hay nada. Ahora no pueden hacerlo. Y aquí no hay nada. ¿Qué ha hecho? Espera... ¿Esto no era de Rhys? ¿Por qué destruirlo? ¿Qué viste? ¿Esto es mi hija? ¿Por qué no puedes escribirlo otra vez, Rhys? ¿Y Jhin? ¿No vas a decir lo que había escrito? ¿Lo que oíste? Esto es una completa locura ¡Todo esto! ¿Vale? Esto es completamente loco ¡Viva! ¿Visiones? ¿Eso es todo el oído? ¡Viva! ¡Sortes por su propio cuidado! Solo de mentes contan con la maldad Esto es increíble, después de todo lo que hago para ti... ¿Dónde está el otro capullo? ¡Capullo! ¡Ey! ¡Capullo, Aseo! ¡Capullo, Aseo! Coño, se habrá ido a cortar niña el capullo, seguro escúchame, tú te vas a venir o no te vas a venir, capullo ¡Ri! ¡Gin! ¡Gin! ¡Hijo de puta! ¡Mira que te iré por culo, tío! Me voy solo, ahí me han acompañado Yo prefiero ir solo Yo toquilo... ¡Polla! Dependiendo de como vaya el capitulo de hoy, habrá un noveno Como siempre digo Que hacemos algo que merezca la pena Hay noveno Que no hacemos nada que merezca la pena No hay noveno Hay poquito a poco Vamos tomando decisiones ya de una punita a la vez Porque es que si no Este juego se va a eternizar Y no es tan malo, es simplemente Se me termina de convencer muchas cosas de él, la verdad El movimiento que es súper básico Las caídas de rendimiento tan beche que sueles sufrir Entre otras cosas, ¿no? Baja y hacia arriba ¡Gracias! 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 ¡Mierda! me he metido donde no he ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado con la tormenta, que por aquí hay zona de tormenta también ¡Mierda! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Un senderito! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por aquí? ¿Qué? 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 ¿Una mujer? Nada No te he escuchado ¿Quién eres? No estabas piando Ni siquiera No pretendía Perdona ¿Es reino? No, solo estoy interesado En esta especie de mesa La verdad es que la carne no estaría nada más Me llamo Ash ¿Para qué sirve esto? ¿Y eso son símbolos? ¿Palabras? Es un ritual, por supuesto Para la madre Para traerla de vuelta Lo siento Tu madre murió Lo lamento, de veras Estaba... Espera, ¿cómo? Nunca te he visto ¿Es una creencia religiosa? ¿Es una creencia religiosa? Bueno, la madre tierra es cruel No ha sido bondadosa conmigo Precisamente Me gustaría saber más Me gustaría saber más ¿Entonces haces el ritual y después? ¿Qué? ¿Quieres decir que podrían tener algún tipo de poder? Yo debería hacer el ritual Porque es peligroso Así que Tienes mucha experiencia Mecando funciones Como yo No exactamente Pero yo he visto el ritual Tienes veces Me parece que Yo interpreto Y tú mix Y nos compartiremos ¿Tienes qué? Bien, por mí Por mí bien Vamos, no No más pasamos No más tiempo Aquí va A nuevo ciclo Se comenzó Podemos elegir El primer elemento Gash A dark beginning A beginning A beginning I prefer An ending We should choose the next element Dripping death within Your blood Soon It will drip From your veins Do my work for me Destroy what stands in my way And freely Red floors In That should be everything I hope this is correct Oh mother Puedes decir Que no lo sé A new cycle Begins Gash A dark beginning Dripping Death within Weaken The resistance And freely Red flows in Huh Nothing's happening Well no Nothing we can see It's just Wait Listen That's a blizzard Una ventisca Una ventisca Una ventisca Get inside No Que cosa más rara Uy Tienen un refugio Good idea Walk away And die You don't need company For that ¿Qué es eso? Mira, voy a seguir a serie porque estoy viendo cosas raras Pero, ¿qué es esto? Está flipando Vamos a esperar a verlo Espera, a ver, antes de sacar la función Únete a mi campamento Me gustaría que vinieras a mi campamento ¿Te interesa? Creo que voy a venir a verlo Lurka Oye, ¿te unes a mi expedición? Porque no sé por qué hoy no se me quiere unir nadie Oye, ¿te unes a mi expedición? No, vale ¿Por qué nadie se me quiere unir a la expedición, tío? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Este... ¿Por qué te... Necesitamos carne ¿Pero es bueno? La carne es carne ¿Pero es bueno? ¿Por qué? Diga-me Estoy a punto de morirme, ya lo sé. De hipotermia, además. ¡Stock her on the prowl! Tenemos tres aliados. Luego pasa lo que pasa, que ninguno aparece por aquí, y yo estoy más solo que la una. Y por supuesto, te juego. ¿No consigues que nadie esté contigo? Ahí hay algo. Otro enfrentamiento, verá, verá, verá. Otro problemita. ¿Rime? Rime. ¡Ash! Dime, Rime. Un nombre interesante. ¿Alguien de tu familia vive? Seguro que los hechos de pena. Bueno, Rime. ¿Qué haces aquí? Siempre hay que ser cautelosa. ¿Has conocido a muchos otros ahí fuera? ¿Por qué te quieres unir a nosotros? ¿Por qué? ¿Para poder relajarte y descansar? Pero, ¿qué haces exactamente para que te nos acercaras? ¿ pueden tener unir a nosotros? Yo creo que ya no. ¿Por qué me llené? ¿Inconectados, tú? ¿Alcantáis, ¿no? ¿Tú? ¿Para que las haces? ¿Va que las haces? ¿No? ¿Va que se haces? ¿Va una vez que está? ¿No? ¿No? ¿ schaúre en la próxima vez? Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres unir el targapamento? Lo que he visto es que hoy no sé por qué no me deja seleccionar a nadie para que venga conmigo. Está todo el mundo por aquí. Todo el mundo haciendo lo mismo. Todo el mundo barre. Pero luego nadie viene conmigo. Mira, aquí está Lani. No sé si es un fallo puntual de hoy. Lo que sí, hombre, hemos unido a dos personas más al campamento. Esto siempre es importante. Pero el juego está hoy tonto en el sentido de que no me deja seleccionar a mis... Es otro bug, es evidente. Otro más para sumar a la cantidad indecente de bugs que tiene este juego. Hoy no me deja seleccionar a los NPC para elegir alguno para ir de viaje y de exploración. Pero hemos reclutado a dos personas más para el campamento. Dos mujeres, una mística, una parece una cazadora o guerrera o algo así. Con lo cual ya somos cuatro, yo cinco y mi hija seis. Pues ya parece que somos una mini comunidad. Y no sé muy bien si conseguiremos unir a más gente más adelante. Pero de momento es lo que hay. Así que le daremos la oportunidad de jugar el episodio 10. ¿Hemos jugado el 9? Pues el 10. Jogaremos el 10 cuando toque. Es lo que hay. Mientras vayamos viendo que el juego avanza, ¿por qué no? Muchas gracias a todos por seguirme y hasta la próxima.